Clásico 1 en 2, 1 en 2, dice yo Yo buscando mi chain, acelerado como un charger Los de Juan no nadados en mi maniquiche en lane Llegó la hora de no bajar de cien No se sorprenda vaquero como monto el ritmo también La experiencia marcada en el kilometraje Los sueños no cumplidos también van pa'l garaje La vida me dijo aplíquese y no se me raje Que la disciplina no es para que sube y pronto baje Pongo la esperanza y sacrificio en cada meta Todo triunfo conseguido, dedicado a los que van detrás Sobra pasión y sentimiento en mis letras Pues el grado de mi honestidad impide que mienta De que vale mi esfuerzo sabiendo y siendo honesto Que allá afuera es por paros o conocimiento Sobrevivo entre salarios mínimos y horarios La vida no es fácil, es el pan a diario Clásico Destino es Clásico Clásico Destino es Clásico De que vale malgastar nuestro tiempo sabiendo que no conseguiremos Todo lo que queremos Pero en medio de lágrimas y sufrimiento Siempre llega a consolar el intento Dámelo Anda dámelo nena Ven y dámelo Ven y dámelo ya No pierdas el tiempo imaginando lo que puede ser Vamos Solo disfruta el momento Se me va la luz del sol acomodando mis dudas Pero como creen y si me traiciono como Judas Estas skills son como curvas peligrosas Calientes Como los puntos rosas Me provocó dolor propio escribiendo cada frase Pero ustedes bailan con sus tracks Como lo hacen Yo me escribo porque quiero Me lo exigen mis penas Convertir dolores en buenos temas Clásico Clásico Destino es Clásico 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 Clásico